Anualmente, entre 88.000 y 90.000 jóvenes se gradúan de bachillerato. De este grupo, no todos pueden continuar sus estudios. Según el Ministerio de Educación, 40.000 jóvenes no ingresan a la universidad. Para dar oportunidades, se lanza el programa de becas para el exterior. Este programa da prioridad a las carreras en el área de ciencia y tecnología y ciencias naturales. El 60% están orientados a ciencia y tecnología y el 40% está orientado a ciencias sociales. En esta parte de las ciencias sociales, me permitiría yo contarles de algunas de las opciones que pueden haber. Por ejemplo, historia. Nosotros tenemos una necesidad urgente de formar gente en el área de historia. Las becas totales o parciales se otorgarán a personas con bajos recursos y altas notas de calificación. Se necesita hacer bachiller y tener una nota de la PAES dos puntos arriba del promedio nacional. Es decir, si el promedio nacional es cinco, se necesita tener por lo menos en la PAES siete o un buen ocho. La distribución de las becas será 20% a Estados Unidos y Canadá, 40% hacia Latinoamérica y 40% a Europa. Yo estoy pensando en que los costos de las universidades europeas son costos relativamente bajos comparados con otros países. La formación es de muy buena calidad. El periodo de solicitudes será del 11 al 15 de julio para el área metropolitana y para el exterior del país, del 11 al 19 de julio, en las diferentes sedes departamentales del Ministerio de Educación o a través de la página web de FANTEL. La inversión que se tiene destinada para este programa de becas en el exterior es de 2.5 millones de dólares. Para El Noticiero, Angie Álvarez.